Música Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 30 de junio de 2021 con horario para la Ciudad de México ¡Aquí vamos! En esta segunda quincena del mes, a las 22.54 horas del 17 de junio veremos a la luna en su fase de cuarto creciente Esta fase ocurre cada vez que la luna, yendo de luna nueva a luna llena se sitúa exactamente a 90 grados respecto a la línea azul tierra de manera que desde la tierra se ven porciones iguales de las partes iluminada y en sombra del cuerpo lunar La última fase lunar del mes se producirá a las 13.39 horas del 24 de junio cuando la luna brille con todo su esplendor en su fase de luna llena o plenilunio Esta fase ocurre cuando la tierra se encuentra entre el sol y la luna En esta fase, la cara visible de la luna alcanza su máxima iluminación Para los observadores de satélites artificiales, la quincena empieza muy bien ya que el 16 de junio podremos observar el paso nocturno del telescopio espacial Hubble Aparecerá brillante en el cielo, iniciando su recorrido a las 22 horas con una altura de 10 grados en dirección oeste noroeste y terminando a las 22.05 horas con una altura de 63 grados en dirección suroeste El siguiente paso ocurrirá el 22 de junio y esta vez corresponderá a la Estación Espacial Internacional que presentará un brillo muy intenso, iniciando su trayectoria de madrugada a las 5.39 horas con una altura de 45 grados en dirección sur-suroeste y terminando a las 5.44 horas con 10 grados de altura en dirección noreste Otro paso interesante ocurrirá el 24 de junio cuando el satélite X-37B ilumine el cielo de la madrugada con su brillo iniciará su recorrido a las 5.44 horas con una altura de 24 grados en dirección oeste-noroeste y terminará a las 5.49 con una altura de 10 grados en dirección sureste Finalmente, el 28 de junio, podremos observar el paso del satélite Falcon 9 que se verá con buen brillo Iniciará su recorrido a las 5.54 horas con una altura de 36 grados en dirección sur-sureste y terminará a las 5.56 horas con una altura de 10 grados en dirección este En esta quincena tendremos dos conjunciones sucesivas La primera ocurrirá el 27 de junio a las 4.26 horas Será entre la Luna y el planeta Saturno En ese momento, la Luna estará al sur de Saturno en dirección de la constelación de Capricornio La segunda conjunción ocurrirá justo al día siguiente a las 13.41 horas del 28 de junio y esta vez será entre la Luna y el planeta Júpiter La Luna estará al sur de Júpiter en dirección a la constelación de Acuario El 20 de junio a las 22.25 horas se producirá el solsticio de verano evento astronómico que marca el inicio de la estación de verano en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur En este momento, la Tierra ocupa la posición más al norte con respecto al ecuador celeste El 23 de junio a las 4.54 horas, la Luna alcanzará el perigeo es decir, su distancia más cercana con respecto a la Tierra En esta ocasión, la distancia será de 359.000 kilómetros El tamaño angular de la Luna será de 33.18 minutos de arco cuando regularmente tiene un tamaño de 31.07 minutos de arco Esto quiere decir que el disco lunar se verá ligeramente más grande El 20 de junio a las 10.07 horas, el planeta Júpiter iniciará su movimiento retrógrado Júpiter inicia aquí su movimiento en dirección hacia el este cuando normalmente Júpiter se mueve hacia el oeste tomando como referencia el fondo estelar El 23 de junio a las 17.35 horas se producirá la aproximación del planeta Marte al objeto astronómico M44 Un cúmulo abierto de estrellas también conocido como Cúmulo de las Abejas Marte se ubicará a 0.5 minutos de arco de M44 en dirección a la constelación de Cáncer Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa deseándoles como siempre muchos cielos despejados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!